mis hermosas mis hermosos buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que me estén viendo les mando un abrazo donde quiera que estén y con quien estén gracias infinitas a mis suscriptores quienes están suscribiendo quienes me ven de verdad gracias porque en mi canal su canal nuestro canal de todos está creciendo al millón y más nos ven en todas partes del mundo para que conozcan nuestra comida claro que sí nuestros gustos y compartir ideas también y conocer de otras partes del mundo este día hermosas vamos a hacer como un cóctel de frutas es un cóctel de frutas es un vasito con frutas porque porque estamos iniciando nuestras fiestas patrias mis hermosas que es para mí todo el mes de septiembre entonces esta es muy buena opción por si vamos a tener invitados vamos con la abuela con la tía con la prima este con el primo con la vecina con no sé con quien quieran ir pues podemos llevar estos vasitos igual si en nuestra casa vamos a hacer una noche mexicana quermés con el niño con la niña que se yo pues esta es muy muy buena opción mis hermosas para llevar para dar a nuestros invitados portarnos bien cuando vayamos a las fiestas con todo el orden disfrutar igual en nuestra casa hacer muy buenos anfitriones mis hermosas y sin más pues vamos a dar los ingredientes mis hermosas en esto fueron 160 pesos que son un aproximado de 8 dólares vamos a necesitar sandía melón vasito de este es de 16 onzas ya es del tamaño que ustedes quieran tres mangos limón el necesario porque hay algunas personas que no les guste el limón pepino ya si yo necesito pues ahí tengo más este hermosas es chile picoso es chile con limón pero es muy picante este es dulce es chilito dulce que aquí en méxico le decimos miguelito pero está muy rico este es muy recomendable para los niños aunque pues hay niños grandes que les gusta el picante esto mis hermosas yo lo pongo en el vaso o se lo doy a los adultos a los niños no porque ellos son muy curiosos les llama la atención se lo meten a la boca o el taponcito y pues ni dios lo mande verdad entonces para los niños no no es nada recomendable porque es muy pequeño este sí porque les digo incluso hasta ahí hasta hay de colores que azul que verde muy tradicional acá en méxico y sin más vamos a cortar nuestra fruta para preparar nuestros vasitos mis hermosas ya está el melón que está riquísimo bien dulce tenemos el pepino también muy jugoso muy rico el limón sandía que está nombre es un dulce bien rico y el mango de cualquier manera ahí tengo más mango aquí tenemos los chilitos y todo vamos a preparar esto mis hermosas es para nosotros porque porque yo estoy haciendo esto porque vamos a invitar personas en unos días vamos a preparar le vamos a poner meloncito también a veces es el gusto de la persona porque hay personas que no les gusta que el melón que el mango que se yo pero aquí nos gusta todo hermosas todo habido y por haber y más pues así es fruta miren ya si llega ahorita pues alguien improvisado de visita pues bueno se le ofrece verdad claro que sí miren ahí y nombre la semilla le quite alguna y otra no eh porque tiene mucha así no 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 esto está rica lo que le sigue de rico hermosas miren esta si lleva picante el chilito el polvito picoso riquísimo su limoncito le digo yo tengo ahí más limón y pues lo que falte verdad fíjense que por esta ocasión se me olvidó este los tenedores no los compré pero aquí tengo palillitos entonces pues ya este luego los compramos déjenme porque me llené de chilito vamos a preparar el otro miren el otro va así les digo ya es al gusto de cada quien la fruta porque si tenemos invitados en las fiestas este patrias pues vamos a a consentirlos verdad lo que les guste a ellos que si la amiga no le guste esa fruta pues bueno no se la damos que a la otra tampoco que al otro si le gusta dobletearse y triplearse y bueno hay que consentirlos miren este va diferente este lleva de este hermosas este que no pica está tan rico igual si le quieren poner de los dos pues adelante este le vamos a poner aquí y quien quiera su tajincito está limpio eh miren se lo ponemos aquí y así quedan hermosas obviamente voy a seguir preparando les digo esto es para nosotros nada más pero este en unos días pues tenemos personas aquí invitados y yo los voy a preparar así de acuerdo a como a ellos les guste claro que si la fruta pero esta va a ser la fruta porque pues a todos les gusta y el chilito igual y pues ya nada más se comprarán los tenedores suscríbanse a los blogs de Lore comenten compartan activen la campanita para cuando yo suba mis videos mis hermosas les llegue la notificación y pues sepan que yo estoy subiendo mi video este video está muy sencillo muy rico muy nutritivo porque todas estas frutas tienen muchos nutrientes igual para los niños les vuelvo a reiterar a repetir a decir mucho cuidado con estos no es para niños esto es para adulto ¿por qué? porque esto es bien peligroso porque está pequeño y los niños son pues muy traviesos ¿verdad? entonces mis hermanas mis hermosas gracias infinitas y nos estaremos viendo en nuestro próximo video Dios me los bendiga